La Secretaría de Extensión Estamos en la Secretaría de Extensión, específicamente en el área de comunicación, donde se generan los portales web de la Secretaría. En esta oportunidad vamos a charlar con el Secretario de Extensión Universitaria y Cultura, Daniel De Michel. ¿Qué es la accesibilidad web? Bueno, la accesibilidad web es un concepto que ya tiene más de 20 años. Yo diría que es la posibilidad de que cualquier persona pueda comprender y consultar el contenido de una web, más allá de sus capacidades o discapacidades. Eso es la accesibilidad web como hoy se la entiende. ¿Y qué se está haciendo desde nuestra universidad con respecto a la accesibilidad web? Y un poco cuál es el rol que tiene la Secretaría de Extensión dentro de este trabajo. Bueno, una pequeña historia previa para enmarcar la pregunta. En el año 94 comenzó a hablarse desde Estados Unidos, Massachusetts, la misma persona que inventó el WWW, el HTML, el Hipertexto y demás, comenzaron a hablar de que la web debía volverse accesible a todas las personas. Esto ocurrió hace 20 años. Y crearon un consorcio que se llama WW3C, que es un organismo internacional al cual se han adherido más de 400 organizaciones y más de 100 países. Digamos que plantear algunas normas para que las webs sean construidas en forma accesible. La Argentina en el año 2011 suscribió el estándar del consorcio. O sea que estamos incluidos entre los países que lo hicieron. Y en el año 2000, en el Parlamento, pasó una ley, la ley Filmus, que fue la 26.653 de noviembre del 2010, en donde prácticamente una ley de 12 artículos, dos de ellos de forma, una ley breve, en donde el Estado se auto-obliga a volver accesible toda su propuesta web, desde todos sus organismos centrales y descentralizados. Incluso habla de los contratistas del Estado, los proveedores del Estado. O sea que la ley genera una plataforma importante de organizaciones que rodean al Estado, que se obligan a volver accesibles toda su propuesta web. Esto ocurrió en el 2010, hay un plazo para hacerlo, y bueno, hay que decir que el plazo venció el año pasado. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a, también, como otras organizaciones, del Estado a hacerlo. Bueno, ocurre que el proceso es un proceso de desarrollo, ocurre que esto implica conocimientos que no teníamos, en muchas de las carreras de informática, en currículum más por detrás de la fecha que yo mencionaba, que comenzó a hablarse de este tema, la accesibilidad no figuraba, hoy está apareciendo, por cierto, pero implica un aprendizaje para todos, para la gestión que tiene que abordar este tema, asesorado por expertos que están trabajando en las universidades, para nuestros webmasters, es decir, las personas que generan y administran todas las webs de la universidad. Y nosotros, vos me preguntabas por qué extensión, hemos comenzado a trabajar aquí, hay un grupo de discapacidad que hace ya 15 años, que trabaja en la universidad, en trabajo social, que, bueno, han sido uno de los promotores del tema, y a través del cual nosotros llegamos al tema, del planteo de, 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 urgir este desarrollo. Así que, así nació, en este punto estamos nosotros, heterogéneo el desarrollo, como siempre, es decir, no avanza en todas las facultades a la misma velocidad, es un frente, este, que heterogéneo, pero hemos hecho los, los primeros avances. ¿Por qué hablamos de accesibilidad en la Secretaría de Extensión? Bueno, creo que se podrían mencionar dos, dos cuestiones. Primero, la Secretaría, allá por fines de 2010, propuso la creación de una comisión de accesibilidad, en aquel momento, se llamaba de discapacidad, que integrara a representantes de todas las facultades para trabajar orgánicamente en este tema. Esto hace, hace más de tres años. Y, bueno, esta comisión avanzó, está funcionando todavía. O sea que, en primer lugar, es un tema atinente a este grupo que se ha formado. Y, en segundo término, específicamente en lo que hace a nuestro trabajo, la accesibilidad web para todas las personas, forma parte del acceso a la comunicación, a la información. O sea, lo que, lo que se busca es que, todas las personas sean capaces de consultar y comprender el lenguaje de la web. Por lo tanto, es un tema inherente a la comunicación. Y esta, como vos decías recién, es el área de comunicación. De forma que, tanto por esta razón como por la anterior, el tema de accesibilidad web, forma parte de nuestra agenda y nos interesa especialmente. ¿Cuáles son los portales, para que les cuente un poco a la gente, que están accesibles hoy día? Que es lo que estamos trabajando, digamos, nosotros. Y tenemos la web institucional de UNER, el periódico digital UNER Noticias, el suplemento cultural, el portal de extensión, el portal del ingresante, y se van a ir agregando los otros portales. Esos están ya adaptados para la accesibilidad para personas ciegas y sordas. Agregamos luego la subtitulación de videos, porque tenemos un video en todos los portales y en propuestas. Y estamos trabajando en este momento con una persona que va a hacer traducción por lenguaje de señas. Estaríamos agregándola rápidamente. También la carrera de la UNER, la Tecnicatura en Lenguas de Señas, aportó la idea de pasantías de alumnos que trabajarán. Hemos coordinado con María Eugenia, que es precisamente la coordinadora de la carrera, esta modalidad. De manera que el avance no es muy grande, pero queda claro que es un trayecto que vamos a tener que recorrer, porque implica cambiar nuestra concepción y nuestra formación, mejorar nuestra formación en el tema comunicacional como en los programadores web. Cuando vinieron los amigos, los ciegos, las personas ciegas que nos acompañaron, realmente para nosotros fue una instancia increíble de aprendizaje. Y nos dieron muchos consejos que estamos utilizando en cuanto a la descripción de las imágenes que hay que agregar a la programación y otras cuestiones. Así que estamos avanzando en accesibilidad para ciegos y sordos. Y tenemos que desarrollar un poco el resto de las discapacidades que se beneficiarían con la accesibilidad.